¡Suscríbete! Yo tenía dos cumpleaños, fui a uno temprano, cuando estaba acercándola, ahora era el segundo y dije, no, mejor me voy a dormir, eran las doce. Cancelo, dropeo el segundo. Pero es que voy a llegar a mi casa y no me voy a poder dormir, me voy a poner de... Estamos hablando de un jugador extraordinario, yo no sé si es fácil, si es de área, si no es de área, si es menos movedizo que Julián Álvarez, es un crack extraordinario. Luis Suárez, habrá que ver, volvemos al tema físico, cómo está físicamente... ¿Te puedo decir algo? No, no, el único partido que lo saqué a Emanuel fue eso, y porque estaba con una dolencia. No te escape, Caruso. Con Pipi, ayer lo llamaba, ayer lo llamaba, a Luis Suárez, a España, Luis, te quiero para arriba y vos querés llevar... Está bien, está bien, pero pará, 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 yo no te estoy hablando de Suárez ahora, vos estás jugando nueves, no te va a dar un nueve... A Casuso jugaba de lateral por derecha, pero en defensa y justicia, jugó de nueve, y se cansó a... Para pasar los limpios, a mí me gustó un nueve. Si no me dice uno a 90, para Caruso no son nueve. No, no, a mí me gustó un nueve. Bueno, pero aprobó López, aprobó Ábalos, nueve, nueve, son nueve eso. Yo te estoy buscando nueve, el pibito de nueve de Sarmiento, Torre, es nueve. El Bocón. Un nueve, ¿qué es eso? Nueve, yo te busco nueve. Pavone, Pavone en Quilme, es nueve, un nueve. Eso es un nueve. No creo que lo llamen, de Rive. No es fácil buscarlo tampoco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para el campo, el Kun Agüero no es nueve. No, no. Carlitos Tebe no era nueve. No es nueve, no. No son nueve. No. Vamos a discutir toda la vida eso. Me hicieron un par de goles, pero... Que hagan goles no implica que sean nueve. Ahora, escuchame una cosa. Son delanteros, no son nueve. Benzema es nueve. Higuaín es nueve. Benzema es nueve. Y Benzema es nueve. Es nueve. Ah, porque no es... No es, no es un ropero. Es nueve. No te gustan a vos. ¿Con vos? Benzema juega. Olvidate. Si va a asegurar, está de espalda. Che, ¿tiene más mensajes hechos o no? Vamos a la pausa. Qué lío, ¿eh? Qué lío, ¿no? ¿A quién le mandamos saludos? Hay un montón, ¿eh? Dale. Hay una bocha. Manda alguna hora, dale. Manda ahora. Una a Cuchila de Honore a Julián. A los que digan a Gravellones no, ¿eh? No le manda saludos. Están invitados en Cuchila de Honore todos. Ya les dije. Dale. Tienen que ir alguna vez. Alguna vez cumplan con Julián. Está en Puerto Madero. La cuestión de levantar el teléfono, Julián. Va, va, pa, pa, pa y pum. No, volvió. Volvió. Volvió el grau. Bueno, grauza. Escuchame una cosa. Ahora, ahora que nos vamos a la pausa, volvió el zócalo. Arranca el deporteo. Ahora, escúchame, Barbie. Ya que tuviste descanso durante 55 minutos, quiero que ahora pongas todos los zócalos que no pudiste poner con la barbaridad de que dijo Caruso. ¿Sabés? Estas 55 minutos. ¿Sabés que no entendías por qué aplaudías? No entendías por qué aplaudías, pero bueno, no importa. Después te voy a pedir la palabra por una cosita sola después. Sí, señor. ¿Sabés? Pausa. Hay zócalos y hay más tenedos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!